El acusado por el asesinato de Paula, la joven acuchillada en Mansilla de las Mulas por su expareja en 2021, afirma no recordar que fuera él quien la mató. Ha declarado que no recuerda lo que ocurrió aquella fatídica noche y que solo tiene un vago recuerdo de hacer un gesto con un cuchillo cuando ella estaba frente a él. En 2021, Paula se convirtió en la octava víctima de violencia de género de ese año y ahora se hace justicia por el crimen que conmocionó a Leo. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este martes 17 de octubre con el juicio por el asesinato en 2021 de la joven de Mansilla de las Mulas. La actualidad informativa también nos deja otros titulares para hoy. Continúa la investigación judicial sobre la Escuela de Minas de León con la comparecencia de los investigados por una supuesta malversación de fondos públicos. La antigua dirección de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de León enfrenta acusaciones de irregularidades en la gestión económica de los cursos de adaptación al grado entre 2012 y 2016. León ha acogido este lunes y martes la edición número 21 de las Jornadas de Cáritas en Castilla y León. La ponencia ha tenido lugar en el Museo Diecesano y de Semana Santa con la participación de representantes de las 11 cáritas de la región y más de 160 personas, incluyendo directivos, voluntarios, técnicos, sacerdotes y colaboradores. Y mañana miércoles, el historiador y experto en la obra de Gaudí, César García Álvarez, impartirá una conferencia sobre la simbología de la obra del arquitecto en León. El Museo Casa Botines de Gaudí acoge la conferencia en la que se hablará de algunas de sus pasiones, de las técnicas arquitectónicas únicas empleadas por el catalán y de su paso por Astorga y León. En la Audiencia Provincial de León se ha celebrado ya el juicio por el asesinato de Paula, la mujer de 36 años que fue apuñalada por su expareja en su domicilio de Mansilla de las Mulas en abril de 2021. El acusado, su expareja, ha declarado que no recuerda lo que ocurrió aquella fatídica noche y que no sabe si fue él quien le quitó la vida a Paula o si había alguien más en la casa. Según ha relatado, solo tiene un vago recuerdo de hacer un gesto con un cuchillo cuando ella estaba frente a él, cara a cara. La Fiscalía pide para él la pena máxima de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, al considerar que actuó con premeditación y crueldad. Además, le acusa de otros delitos de maltrato, daños y allanamiento de morada, ya que según la investigación, el acusado había acosado y amenazado a Paula durante meses después de que ella rompiera la relación. La defensa, por su parte, solicita la absolución o una pena menor por un delito de homicidio imprudente al alegar que el acusado sufre un trastorno mental debido al consumo habitual de alcohol y drogas que le impide controlar sus impulsos y le genera lagunas de memoria. El caso continúa conmocionando a la localidad de Mansella de las Mulas, donde Paula era muy querida y conocida por ser la hija de un hostelero de la zona y por su trabajo en una empresa leonesa. Los vecinos han mostrado su apoyo a la familia de la víctima y han exigido justicia para ella. Paula se convirtió en la octava mujer asesinada por violencia machista en España en 2021. Y continúa también la investigación judicial sobre la Escuela de Minas de León con la comparecencia de los cuatro profesores, incluyendo el exdirector Jorge Blanes y el exsecretario Alberto González, como investigados por una supuesta malversación de fondos públicos. La antigua dirección de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de León enfrenta acusaciones de irregularidades en la gestión económica de cursos de adaptación al grado en 2012 y 2016. Estos cursos permitían a antiguos diplomados e ingenieros técnicos obtener títulos de grado. Se alega que se manejaron fondos públicos por valor de más de 4 millones de euros, una cifra que los acusados disputan. La denuncia se basa en una auditoría que señala posibles irregularidades en los convenios, gastos y captación de alumnos. Los acusados han negado esta mañana las acusaciones y atribuyen la denuncia a motivos personales y a una lucha de poder. Alegan que la gestión económica se realizó de manera transparente y bajo la aprobación de la Universidad de León. La auditoría, que considera el sistema empleado como fraudulento, menciona contrataciones a familiares y empresas vinculadas, lo que los acusados desconocen. La auditoría también solicita que se atribuyan a los investigados delitos como malversación de fondos públicos agravada, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, apropiación indebida y organización o grupo criminal. León sufre hoy fuertes vientos que han obligado a tomar medidas como el cierre de los parques de la capital para evitar daños. Después de unas primeras semanas de octubre muy calurosas, el otoño ya trae fuertes lluvias y vientos que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar la alerta amarilla por los fuertes vientos en nuestra ciudad. Por el momento nos espera que continúe el aviso para mañana, pero sí que volveremos a tener un miércoles pasado por agua. León ha acogido este lunes y martes la edición número 21 de las Jornadas de Cáritas en Castilla y León. La ponencia ha tenido lugar en el Museo Diocesano y de Semana Santa con la participación de representantes de las 11 Cáritas de la región y más de 160 personas, incluyendo directivos, voluntarios, técnicos, sacerdotes y colaboradores. La jornada se inauguró con una ponencia sobre una Cáritas del siglo XXI, profecía, compromiso y espiritualidad, a cargo de Sebastián Mora, exsecretario general de Cáritas Española, quien destacó la necesidad de mantener la esperanza en un mundo de transformación. Mora propuso cuatro itinerarios para la Cáritas del siglo XXI, que incluyen desvelar lo que sucede, vincularse y generar puentes, participar en asuntos relevantes y crear espacios de discernimiento personal y comunitario. Las jornadas continuaron con grupos de trabajo y una visita a la Catedral. A pesar de la evolución en la Iglesia y la disminución de católicos practicantes en España, Cáritas continúa creciendo en su labor de apoyo a las familias y a los más necesitados. Aparte de los problemas que todos conocemos en este momento, de la incertidumbre, la tensión por tantos conflictos como hay en el mundo, el último en Tierra Santa, como ha citado don Jesús, yo le decía, pues en nuestra realidad de Castilla y León, probablemente los retos más grandes que tenemos es la despoblación, el envejecimiento de nuestra población, la soledad no deseada en mucha gente, no solo mayores. Y unido a ello le decía el problema de los jóvenes, que se nos van. Que mucha gente joven no encuentra cómo poder hacer y cómo poder llevar a cabo su proyecto de vida en nuestra tierra y tienen que marcharse. El Ayuntamiento de Villaquilambre ha realizado obras de accesibilidad en el consultorio médico de Villanueva del Árbol, que llevaba cerrado desde marzo de 2022 por exigencia de la Junta de Castilla y León. La inversión ha sido de 16.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses. El objetivo es adaptar los aseos a la normativa vigente y obtener la autorización definitiva de apertura del centro. Los vecinos y vecinas de Villanueva del Árbol esperan que la Junta de Castilla y León vuelva a enviar al personal sanitario para que puedan ser atendidos en su propia localidad, sin tener que desplazarse al consultorio de Robledo de Torío. El concejal de Sanidad, Miguel Ángel Díez, ha criticado la falta de operatividad y dejadez del anterior equipo de gobierno que no realizó las mejoras en más de un año dejando a los habitantes sin servicio sanitario. Díez ha asegurado que una vez terminadas las obras solicitará a la Junta de Castilla y León la reapertura del consultorio médico de Villanueva del Árbol que beneficiará especialmente a las personas mayores que carecen de coche. Y durante el mes de octubre, los leoneses pueden disfrutar de los mitos y leyendas que trae el Festival Quimeras, un evento fruto de la colaboración entre la Academia de las Letras, las Ciencias y las Artes y el Ayuntamiento de León, que ya se ha inaugurado con Luis García Merino. Las puertas de la imaginación y la ficción se abren para León hasta el próximo 29 de octubre. Denominado como el Festival de la Ficción Insólita, Quimeras explora las facetas más conocidas y desconocidas de la realidad. El alcalde, José Antonio Díez, agradeció a la Academia por organizar este festival que acercará a los asistentes a la mejor literatura y autores y autoras que han hecho de la imaginación su campo de trabajo y de las quimeras su referencia. Esta entidad ha nacido hace apenas un par de años y está mostrando ya una gran vitalidad y recuperando voces expertas que estoy convencido serán un referente para todas y todos los leoneses. Quiero por ello dar las gracias a la Academia por la organización de este Festival de Ficción Insólita que nos permitirá acercarnos a la mejor literatura y a autores y autoras que han hecho de la imaginación su campo de trabajo y de las quimeras su referencia. En esta primera edición, más de 30 participantes, tanto nacionales como internacionales, logran que Quimeras se convierta en uno de los eventos culturales más destacados de nuestra ciudad. Con figuras como Luis Mateo Díez, Julia Ochoa, David Roas y muchos otros, se espera que esta celebración sea todo un éxito. La inauguración del festival ha traído ya a León la oportunidad de escuchar a destacados autores como José María Merino, escritor leonés y ferviente defensor de la cultura y la tradición local. Creo que es un tema que realmente, bueno, no se está tratando, no nos hemos centrado en él, pero es un tema que forma parte de la humanidad profunda de lo que somos. Es decir, lo insólito, lo fantástico, todo esto misterioso, esa forma de ficción, constituye una parte profunda de lo que es el Homo Sapiens, de lo que somos nosotros. Y yo creo que enfocar eso y continuar sobre ello, cuando además estamos yendo cada día más a lo insólito. Los mitos, las leyendas, lo maravilloso y lo fantástico, tienen su hueco en León gracias a Quimeras, que además promueve el diálogo entre creadores y lectores. El festival también contará con la participación de destacadas voces latinoamericanas, europeas, académicas y editores, convirtiéndolo en un evento literario diverso e inclusivo. Quimeras es una ventana al mundo de la ficción insólita y una oportunidad para explorar la imaginación en todas sus formas. Y mañana miércoles a las 8 de la tarde, el historiador y experto en la obra de Gaudí, César García Álvarez, impartirá una conferencia sobre la simbología de la obra del arquitecto en León. El Museo Casa Botines Gaudí acoge la conferencia La simbología de la obra de Gaudí en León. Está organizada por la Asociación Cultural Atreventa, que fue fundada en 2022 y promociona la cultura abierta, solidaria y trascendente mediante la organización de actividades como esta. El acceso a la conferencia es libre hasta completar aforo por la puerta de la calle Pilotos Regeral. La simbología forma parte de toda la obra de Gaudí y el profesor César García Álvarez hablará de algunas de sus pasiones, de las técnicas arquitectónicas únicas empleadas por el catalán, su relación con la religión y su paso por Astorga y León. El encargo del Palacio de la Casa Botines no lo sabemos todavía con total precisión, pero sí que realizó el Palacio Episcopal de Astorga porque se lo encargó el obispo de Astorga, que era natural también de Reus, que era amigo del propio Gaudí. Pero un poco por amistad. Sí, probablemente por amistad y también por el contacto entre Simón Fernández y Mariano Andrés, los comerciantes que quizá a través, o del propio Grau, o a través de Eusebio Güell, pues tuvieran noticia de este jovencísimo y brillantísimo arquitecto que precisamente por esa razón y por la colonia catalana, que es muy abundante, instalada en León, pues sirviera de punto de contacto para que finalmente un arquitecto de que apenas tenía todavía 34, 35 años emprendiera un proyecto absolutamente insólito para la ciudad. Y hasta aquí la actualidad informativa de hoy en Nuestra Ciudad. Les dejamos con los deportes. F de formentor, O de obsesión. S de si no lo entienden, ya lo entenderán. Y V de veloz. Opa. Muy buenas tardes. Jornada de descanso para la cultural tras el primer entrenamiento de la semana de la tarde de ayer. El equipo volverá mañana a la actividad con una sesión en el Reino de León, con la vista puesta en el partido de este sábado ante Arenteiro. Los de Raúl Llona respiran tranquilos tras cosechar el empate con grandes sensaciones en Zubieta y además acumular cuatro partidos sin conocer la derrota. El entrenador Raúl Llona tenía palabra sobre ello. En ese sentido, pues el plan iba bien encaminado y solo, bueno, pues la falta de aciertos, si quieres, ahí en esas situaciones, pues ha impedido que pudiéramos ganar y, bueno, en ese sentido, pues creo que me voy muy satisfecho del rendimiento del equipo. Y esta mañana se ha producido el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Dos equipos leoneses, Atlético Astorga y Deportiva, han conocido a sus rivales en esta primera ronda del torneo del CAO. No ha habido suerte, los maragatos se han quedado a una bola de un rival de primera división. El Andorra Fútbol Club de segunda división será el equipo que visitará la Lera Gudina en el próximo mes de noviembre. Así se ha vivido este histórico sorteo. Atlético Astorga. El Atlético Astorga, Fútbol Club, se ha quedado cerca de un equipo de primera división. Nos están escuchando ahí en la capital, Maragata. Vamos a ver el rival. Hay varios campeones. Entre los equipos de segunda división. La Andorra. Es el Fútbol Club Andorra, Atlético Astorga, Fútbol Club Andorra, eliminatoria inédita. En los 120 años de historia de la Copa del Rey, vamos a ver la primera reacción. En la localidad Astorga, Diego Peláez, os toca el Andorra. ¿Cómo veis esa eliminatoria? Bien, es una ilusión enorme para nosotros y tenemos muchísimas ganas de jugar ese partido. ¿Cómo se lo ha tomado el presidente, que creo que anda por ahí esta eliminatoria? Bien, el presidente estaba ahí un poco nervioso, pero bien, bien. Está muy contento. Bueno, pues ahora sin duda comienza la aventura del Atlético Astorga en esta competición de la Copa del Rey. Así que mucha suerte en esa eliminatoria, como os la deseamos a la Andorra y a todos los participantes. Y que disfrutéis de la Copa. Por otra parte, la deportiva se enfrentará a la Unión Deportiva Barbastro, de segunda federación. Cerrando el fútbol, este domingo el Olímpico de León disputará la jornada 7 del campeonato y lo hará además apoyando una gran causa. Y es que el partido ante el Victoria tendrá tintes solidarios con el pequeño astronauta de la Pola de Gordón, Darío Rodríguez. Además de dar visibilidad a su enfermedad ultra rara, se tratará de recaudar fondos mediante huchas solidarias que estarán presentes durante todo el partido para la asociación por dos pulgares de nada para la investigación de esta patología. Y por último, hablamos de Balomano y de la victoria que cosechó la Banca de Mar en el encuentro que lo enfrentó el pasado fin de semana al Balomano Sin Fin. Tras seis semanas en las que parecía que la mala suerte se había puesto del lado contrario, el Balomano Sin Fin pudo firmar la primera victoria de la temporada en Tierras Cántabras. Tras cuatro partidos sellados con tablas y una derrota en Navarra, los chicos de Dani Gordo pudieron sumar los dos puntos a costa de un Balomano Sin Fin, que bien complicado se lo puso al equipo leonés en la primera parte. Tras una máxima igualdad en los primeros 30 minutos de partido, un gran arranque ofensivo de los visitantes empezaría a poner tierra de por medio en el marcador. Por primera vez en la temporada, los maristas sobrepasaron la barrera de los 40 goles, aunque cediendo un poco más en la defensa. Palabras concisas las que tenía Marco Milosov-Ljevic tras el partido. Nosotros jugamos bien en ataque, pero creo que podemos jugar mejor en defensa. Muy interesante partido. En final ganamos nueve goles. Una victoria que impulsa a los leoneses hasta la octava posición, con seis puntos a tan solo dos de los puestos europeos. Esta mañana el conjunto adhemarista se ha entrenado poniendo ya la vista en la difícil salida de este fin de ante el siempre aguerrido Revi Cuenca, aunque los conquenses tan solo han sumado hasta la fecha cuatro puntos. Finalizamos con el repaso al tiempo en nuestra provincia de cara a la jornada de mañana. Comenzamos en la zona de Villablino, donde el día empieza con cielos cubiertos y lluvia y las nubes se mantendrán durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de alrededor de 18 grados y una mínima de hasta 7 grados. En Ponferrada el pronóstico augura un clima acompañado de nubosidad y lluvias que darán tregua a lo largo de la tarde, pero volverán a aumentar con el anochecer. Las temperaturas variarán desde los 12 grados hasta una máxima de alrededor de 20. En Astorga se espera una mañana y tarde de miércoles de sol con nubosidad, pero que desencadenarán en grandes lluvias de cara a la noche. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 20 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 11 durante la noche. Continuamos en La Bañeza, donde el sol se ausenta debido a las grandes nubes y las altas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 12 grados de mínima y una máxima de 20 grados. En Carrizo de la Ribera se espera una jornada de miércoles de gran nubosidad y grandes lluvias. Las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 20 grados y una mínima de 12. En Santa María del Páramo el clima para este miércoles se espera con grandes intervalos nubosos y alta probabilidad de precipitaciones de cara a las últimas horas de la tarde. Las temperaturas oscilan desde los 12 grados de mínima hasta una máxima de 20 horas en las horas centrales del día. En León Capital continúan las altas precipitaciones. Las nubes estarán presentes durante toda la jornada del miércoles y la alta probabilidad de lluvias también se mantiene. Los termómetros marcan temperaturas que varían entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima. En La Robla el clima para el miércoles será muy nuboso y con grandes lluvias. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 19 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 11. En Riaño se pronostica un miércoles de cielos cubiertos y lluvia. Las temperaturas máximas se sitúan en 17 grados para el miércoles y en 8 grados de mínimas. Terminamos en Sahún, donde continúan la semana con grandes lluvias. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilan entre los 19 grados de máxima y los 12 de mínima. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí, en La 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!